Hola, buenos días. Bienvenidos a nuestra presentación acerca de los anuncios de migración que hizo el presidente Biden esta semana. Para empezar, quiero decirles quiénes somos en Alianza San Diego. Nosotros somos una organización humanitaria de derechos humanos que construye coaliciones a promover justicia y cambios sociales. Nuestra misión es construir poder colectivo para una democracia inclusiva donde todos pueden participar plenamente y con dignidad. Y a ese fin, creemos que todos aquí en esta presentación son parte de nuestra comunidad y queremos traer a todos desde ser indocumentados a documentados a un residente permanente, a un ciudadano americano, a un participante en nuestra democracia. Porque nuestra visión es crear una democracia donde todos pueden llegar a su potencial en un ambiente de armonía, seguridad, igualdad y justicia. En Alianza San Diego, nosotros tenemos los valores de inclusión, compasión, justicia, colaboración e integridad. Y hoy estás aquí con el Departamento de Derechos Legales. Yo soy la abogada y directora Michelle Seyeri. Y en mi equipo tengo Héctor Oviedo, André Tecpoyot-Tapalle y Yolanda Villa. Los tres son acreditados por parte del Departamento de Justicia y son sumamente estudiados para ayudar en los procesos de inmigración. En nuestro departamento provenimos de servicios legales que pueden ser consultas de la ciudadanía, DACA, renovaciones de la MICA, TPS y mucho más. También hacemos educación en la comunidad por seminarios de web y presentaciones acerca de la ciudadanía, actualizaciones de inmigración, de la política como hoy en día y todas las políticas que salen nuevas y cómo conocer a sus derechos. Y quiero hablar un poco de qué puede esperar de esa presentación. Y eso empieza, cuáles son los programas que anunció el presidente Biden y qué pueden hacer ahora para prepararse para ese programa. Cuáles son las consideraciones que uno debe tomar y qué puede hacer Alianza San Diego a ayudarles en ese proceso. Empezando con los programas. Yo sé que había mucho hablar del primer programa, pero de hecho había dos programas que salieron por parte del presidente. El primero sería para los inmigrantes indocumentados que están casados con un ciudadano americano y ese programa se llama el Parole Employee. El otro programa son para recipientes de DACA y los dreamers quienes fueron muy jóvenes para DACA y no calificaron por su edad y ahora son elegibles para el otro programa se llama el V3 Waiver Program. Estos programas no han sido implementados, pero vamos a hablar de lo que sabemos, lo que no sabemos y qué pueden hacer ahora. Para empezar, el Parole Employee es para que un güey de ciudadanos están herentes y sus hijos. ¿Qué es Parole Employee? La verdad es que Parole Employee es un programa que existe ahora para las familias de militares. y el programa de Parole Employee es algo que dice que una persona que entró sin documentos a los Estados Unidos, vamos a decir que entraron con documentos. Así funciona el Parole. y con ese Parole de ese programa garantiza protección de deportación por tres años, un permiso de trabajo por tres años y también los que reciben el Parole van a ser elegibles para su residencia permanente sin salir de los Estados Unidos. y eso es un gran beneficio y el gran cambio de ese programa. ¿Quién califica para ese programa Parole Employee? Pues primeramente tiene que estar físicamente presente en los Estados Unidos el 17 de junio de ese año sin admisión o Parole. Eso para calificar para ese programa. Pero las personas que entraron con permiso con una visa ya califican para la residencia. Ese programa para que más personas puedan estar incluidos en el programa para ajustir su estatus aquí en los Estados Unidos. Tienen que estar casados con un ciudadano americano el 17 de junio de 2024 o antes. Es decir, si te casas ese fin de semana, no vas a calificar para ese programa. Tienen que estar ya casado con un ciudadano americano. Uno tiene que estar ya viviendo en los Estados Unidos por más de 10 años y también no puede presentar un riesgo para la seguridad nacional o la seguridad de la comunidad. Eso tiene más que ver con su despidiente criminal. Entonces tiene que fijar bien, bien, bien cómo está su despidiente y cuáles factores tienen que tomar en cuenta. Y eso sale más en un consulta legal. Tienes que estar elegible para el ajuste de estatus. Es decir, si la única cosa que te previene que no puede o prohíbe que no puede calificar para su residencia, si lo único es su entrar a los Estados Unidos, pues eso está bien. Si ya contestó los otros requisitos, estás elegible. Y lo último es que merece el ejercicio de discreción favorable. La razón por qué eso es importante es que si tienes un delito en su expediente o algo así, no es que no califica para ese programa, pero va a haber la discreción del oficial. Entonces quieres fijar bien, bien, bien si será una buena idea para aplicar por ese programa. ¿Por qué ocupamos ese programa? Pues actualmente si estás casado con un ciudadano americano y entraste sin permiso, pues sin permiso no se puede arreglar dentro de los Estados Unidos. Uno tiene que tramitar su visa en el consulado en su propio país. Pero el problema es que el día que alguien sale del país le pone una barra de 10 años que no se puede regresar a los Estados Unidos. Entonces uno tiene que pedir un perdón por su presencia adentro de los Estados Unidos indocumentado. Ese perdón a veces lo puede pedir adentro de los Estados Unidos antes de ir a su consulta en el consulado. Pero a veces tiene que pedirlo en el consulado. Y ese perdón que pediste aquí en los Estados Unidos, si había algo más de su presencia indocumentado, es posible que vayas al consulado y no aceptan el perdón y vean, dicen que tiene que meter otro tipo de perdón ahí mismo. Entonces con esos perdones son carros y hay riesgos de separación familiar. Entonces con el nuevo programa no hay que pagar por un perdón. No hay que salir de los Estados Unidos. Usted puede hacer los trámites aquí sin los riesgos de separación familiar. Pero que pueden esperar de ese proceso ahora? Qué pueden esperar? Pues había el anuncio de 18 de junio de este año. Ahora van a empezar el proceso de regulatorio y eso dura más o menos 60 días. Y después ya está un programa. A partir de eso puedes pedir un parol en place. Y no se preocupe, voy a explicar lo que significa el proceso regulatorio en el próximo página. Aplica para su parol en place. Después se dan el parol en place. Eso es para su entrada legal. Y cuando tiene su parol en place, ya se puede pedir por su residencia por parte de su pareja. Pero todavía no puedes aplicar por el programa porque están empezando el proceso regulatorio. Y yo sé que muchos quieren que empiece ahora, pero te juro el proceso regulatorio es necesario y bueno. Y la razón es que este programa, ese proceso es cuando ponen todos los detalles. Cómo van a aplicar? Cuánto va a costar? Quién está elegible? Cuáles son los límites? Vas a saber exactamente qué tiene que hacer? Pero además después que ponen todo eso, Inviten a la comunidad a poner sus comentarios de las cosas que le gusta, lo que no le gusta, lo que quieren que cambian y toman todos los, toman todos esos comentarios y lo ponen una regulación allí que está firme en un programa segura. Es decir, si el próximo presidente viene y no le gusta ese programa, no lo puede quitar luego. Tiene que empezar un proceso legal y todo. Entonces eso le da confianza al programa y seguro al programa para que tiene más protección. Ese procedimiento de las regulaciones toman aproximadamente 60 días. Entonces espera, espera hasta que está listo. Porque si aplicas ahora su aplicación va a ser rechazada. Y no quiero que gastes el dinero y el tiempo y todo solo para tenerlo rechazada. Entonces vamos a hablar de lo que pueden hacer ahora en un ratito. El otro programa sería la aceleración del perdón D3 para DACA y los DREAMers. Pero ¿qué es un perdón D3? Están hablando de todo eso, pero ¿qué es? Es un perdón que está dispuesto debajo del acta de migración en la sección 212 D3. Por eso tiene ese nombre. Y eso es para las violaciones o cosas en su historial que previene que uno recibe una visa no migratoria. Y es solo disponible para la visa no migratoria. Actualmente ese tipo de perdón existe, pero es 100% discrecional. Entonces no sabes si lo va a ser aprobado o no. Entonces vamos a hablar de qué significa el anuncio. Ahora dice que el Departamento del Estado va a crear un proceso simplificado y expediente para servir a estas personas a pedir ese perdón. Eso va a ser guías para los oficiales de tomar una decisión de elegibilidad. Así que ya vas a saber más o menos si vas a tener el perdón o no y te va más de aseguranza a salir del país. Pero también para esos empleadores que quieren peticionarse. Así van a estar más dispuestos a meter peticiones para esos tipos de visas para sus empleados o los empleados que quieran en el futuro. Y abre después que haces ese programa, abre las oportunidades para que sea peticionado por parte de su empleador para su residencia. Pero ese es el primer paso para esto. Pero quién es elegible? Ya sabemos que los que tienen DACA son elegidos. Pero ese es un programa para todos los Dreamers que no tienen DACA, los que graduaron con un título de una institución acreditado y tiene que estar acreditado. La mayoría son, pero quieren confirmar que la suya es y que tienen una oferta de empleo que está vinculado a su título. Entonces si no importa si tienes DACA o no, puedes estar 100% indocumentado sin ningún tipo de protección y pedir este tipo de visa de empleo con un empleador y pedir un visa de trabajo. Entonces así como pasa el proceso. Primeramente el peticionador o su empleador te ofrece el trabajo y hace la petición. Ese está aprobado. Y es un trabajo, después pide su visa no dominante. El primer parte es confirmar que es un trabajo fijo. Que califica. Pero en segundo parte, es que usted es una persona que de verdad califica para una visa no migrante. Y, después, te hacen, elivers no sabemos si va a pasar antes en la entrevista o después de la entrevista.... Eso es el parte que todavía nos sabemos. Ahorita uno se está pidiendo su perdón ahí en la entrevista, pero le cuesta como tres meses a un año a tomar una decisión de ese perdón. Pero con ese programa debe estar mucho más rápido, pero no sabemos los detalles de eso. A partir de eso, entras a los Estados Unidos legalmente con un permiso de trabajo para ese empleador. Y después, esa es la gran pregunta. ¿Qué vas a hacer después? Estas visas duran dos años, tres años, hasta seis años, pero no son para siempre. Entonces tiene que pensar en su plan a largo plazo. ¿Vas a arreglar por parte de su familiar? Un familiar, ya tienes un empleador que está dispuesto a pedir su residencia permanente. Tiene que pensar cuál va a ser su plan a partir de eso. Y aquí están algunas consideraciones y lo que pueden hacer ahorita. Hablamos de los programas del presidente Biden, pero también hay otro programa de advanced crawl que es solo para la gente que ya tiene DACA. Los que tienen DACA pueden viajar afuera de los Estados Unidos si tienen una razón que califica y meten en los trámites y todo antes. Las razones humanitarias que puede ser visitar a un familiar enferma, asistir a un funeral, cosas así. O se puede hacer por parte de su trabajo o puede ser por parte de su educación. Puede hacerlo así y cuando lo regreses ya tienes una entrada legal y se puede arreglar por parte de su pareja o sus hijos mayores de 21 años. Entonces si tienes un hijo de 18 años ahora y deses de este parlor, regreses, cuando cumple 21 años ya puede aplicar ahí. Ese es un programa actual. Es decir, que tú puedes aplicar hoy para ese programa. Sabemos que ya existe, sabemos que ya está seguro y se puede seguir así. El parlor en place, se puede obtener su residencia sin salir en los Estados Unidos. Eso es un gran beneficio, pero no sabemos cuándo va a ponerse de efecto. Entonces, puedes ver litigación y no sale, pero vamos a ver cómo va a pasar ahí. El proceso de D3 es un tipo de perdón acelerado y los beneficios que puede pedir un visa, una visa no migrante de negocio y abre las puertas para ser aplicado por parte de su empleador, pero tiene que salir del país. Entonces, uno tiene que pensar cuáles son sus metas, qué es lo que quiere a largo plazo y qué tipo de riesgos uno quiere hacer. Entonces, esos programas todavía no existen, pero hay cosas que pueden hacer ahorita. Pueden juntar sus documentos. Ya sabemos, para ese programa de parejas, tiene que tener documentación de su presencia física, que han estado dentro de los Estados Unidos por los últimos 10 años. Mi recomendación es que tienes algo por cada tres meses por los últimos 10 años. Estamos hablando de por lo menos 40 documentos. Entonces, pueden empezar a juntar esos documentos. Deben tener la fecha y tu nombre. Bueno, esos ejemplos serían como sus talones de cheques, sus impuestos, puede ser sus facturas de luz, de gas, de alquilamento, algo de la escuela. Todo eso está bueno, pero ya sabemos que la gente que está aquí documentado muchos veces busca maneras de no tener su nombre en las cosas. Entonces, tenemos que estar un poco más creativos y se puede meter documentos que serían más como cosas de sus hijos que llevan su nombre ahí. Entonces, sus hijos están ingresados en una escuela y la persona de contacto como la mamá o papá de ese niño. Puede ser que llevasen al niño al doctor y ahí sale su nombre ahí en el despediente del niño. Entonces, esos pueden ser los documentos. También sabemos que tiene que tener presencia física el 17 de junio de este año. Es decir, si usted puede encontrar un documento de la semana pasada que demuestra que estabas aquí en este día, eso te va a servir. Si tienes un despediente criminal, quiere juntar todos los documentos criminales también, porque seguro lo van a pedir también. Si tienes un acto, cuando estás casado, tiene que demostrar que estás casado antes del 17 de junio de este año, de 2024. Entonces, ocupas tu acto de matrimonio que demuestra que está casado. Y tus documentos de inmigración, si tengas. Y también debe prepararse para una consulta de inmigración. Pero cuando vayas con un abogado o un representante acreditado por parte de la parte de la injusticia, van a querer mucha información, a ver si calificas, van a querer saber de sus entrados a los Estados Unidos, de excepciones pasadas, su historia de la corte de inmigración, su número A, que sería el número, casi es seguro, es social, pero por parte de inmigración. Eso es lo que dan cuando te pides un beneficio de inmigración, cuando estás en la corte de inmigración, o han puesto en procedimientos de deportación. También queremos saber de todos los contactos que ha tenido con oficiales de inmigración, contactos con la policía, su historial de vivienda, empleado. Y eso para confirmar que no solo califica para los requisitos del programa nuevo, pero también que no estás arriesgándote por algo que puede ponerte en riesgo de deportación. Y es súper, yo sé que cuando salen estos tipos de programas, siempre hay gente que quieren tomar ventaja de uno. Entonces es bien importante que buscan a alguien que están capacitados a ayudarles. Chequeen sus credenciales. La verdad, si me pides, Michelle, yo quiero ver que tú eres abogado, me enseñes su credencial. Y yo estoy contenta, estoy contenta que ustedes están protegiendo sus propios derechos. Y con mucho gusto te enseño mi página, mi nombre en la página de la barra y mi tarjeta de la barra. Pero si alguien te dice dónde están licenciados, en cuál estado, tú puedes fijar en sus credenciales. Aquí es lo de California, pero migración es un tipo de ley federal. Entonces los abogados y abogados buenos pueden estar licenciados en otros estados. Entonces tiene que buscar la página de la barra de ese estado donde está licenciado. También de la página del Departamento de Justicia es porque todas las agencias en fines de lucro tienen representantes acreditados por parte del Departamento de Justicia que están capacitados a ayudar, están acreditados a ayudar. Y la razón por qué eso es importante es que hay protección si algo mal pasa. Y eso es una protección. ¿Quieres chequear si nosotros tenemos acciones disciplinarias en el pasado? ¿Quieren saber que nosotros estamos y tenemos la experiencia y conocimiento de migración? Migración es sumamente complicado. Entonces queremos, quieres ir con alguien que ya sabe la área de ley y que no están y tienen el conocimiento. Usted quiere un contrato escrito cuando alguien está representándote y tiene que mantener copias de todo. Y ahora no pagues a nadie que diga que te puede ayudar ahora a adelantar su caso porque no existe todavía. Entonces, ¿ahora qué puedes esperar de nosotros aquí en Alianza San Diego? Pues esa semana nosotros le vamos a mandar la grabación de esa junta y lo vas a recibir en español y en inglés. También vas a recibir un resumen de una página del programa, de los dos programas, y va a estar en inglés y en español. También en el futuro, cuando hay algún cambio, puedes seguir a nosotros y vamos a enfermar a todos ustedes que están registrados para ese evento. Y asistencia legal. Cuando el programa se pone de efecto, vamos a poner gran talleres donde vamos a verificar que uno califica para el programa, que no hay riesgos. Y si está un caso limpio para el parón inglés, para los esposos de ciudadanos americanos, vamos a confirmar todos sus documentos, ayudarle a llenar el formulario y ayudarle a meter su propia aplicación. Y eso es lo que quiero que salgan de esa presentación con esa información. Estos programas todavía no están en efecto y más detalles van a salir más adelante. Por favor, no le pagues a nadie que te ayuden con su aplicación hasta que salga una anuncia oficial. Habla con un abogado o abogado, un representante acreditado por el Departamento de Justicia. A ver si hay riesgos por usted a aplicar. Empieza a juntar todos los documentos para que está listo cuando sale el programa. Y conéctate con la Alianza San Diego para más anuncios en el futuro. Ustedes pueden seguirnos en Instagram o en X, que es el nuevo nombre para Twitter. O también pueden ser voluntarios con nosotros. Vamos a ocupar mucha ayuda cuando empiece ese programa porque va a requerir muchos documentos, muchos repasados de toda la documentación. Y la verdad, podemos usar la ayuda de la comunidad para ayudarle. Entonces, eso es todo lo que tengo planeado para el día de hoy. Pero por favor, comunen con nosotros y con mucho gusto estamos aquí a ayudarle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!